de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado mediante la gracia a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches queridos hermanos qué bueno que siguen con nosotros aquí en la 1420 coinonía radio les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa la dignidad del hombre mi nombre Javier Moriel miembro con alianza de comunidad coinonía a la que amo y esta noche estoy muy contento porque por dos cosas la primera es que vamos a estar compartiendo juntos y la segunda es que tengo por aquí unos invitados que más adelante les presentaré que nos vienen a hablar de algo muy bueno de adicciones de una lucha de motivos de cosas de ese tipo nos vamos a dar a conocer aquí unos hermanitos que me acompañan yo les digo hermanitos ellos dirán compañeros verdad pero aquí estamos queridos hermanos pues sean bienvenidos a este su programa vamos a hablar estos dos esta primera media hora de la familia de los hijos como siempre dándole ese enfoque y de ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas ir comprendiéndolo juntos invitarlos también a que aunque esté haciendo frito por el amor de Dios levántese y denos una llamadita un saludo repréndanos regáñenos corríjanos lo que usted quiera ya sabe nuestros números aquí en tijuana 6 22 89 62 desde eeuu gratis toll free 866 228 4305 y si bueno pues los invitamos también a que nos llamen totalmente gratis al 01 800 788 76 06 ahí están nuestros números pues para que nos mande un saludo una felicitación un cumpleaños alguna necesidad que tenga ya sabe que podemos ponerla también en la santa misa como ven hermanos pues aquí vamos iniciando vamos a hablar un poquito de la familia vamos a hablar de esos problemas que se dan a veces en la familia y tiene un poquito que ver con lo que vamos a hablar más adelante aquí con las personas que me están acompañando qué difícil es en estos días formar una verdadera familia estaba leyendo hace poquito hace unas horas apenas en el facebook de un joven de la comunidad que escribía acerca del noviazgo y decía yo entiendo que el noviazgo es una preparación para el matrimonio dice pero ahora no lo hacen así entonces cuál es la finalidad le puso así y a todos empiezan a escribir yo creo que es esto yo creo que es lo otro no pues qué difícil es que vayamos perdiendo la esencia de lo que somos como seres humanos a veces nada más vamos por la vida respirando y viviendo y lo digo yo y lo repito a veces malviviendo o sobreviviendo una vida sin sentido que es lo que le ha sentido a nuestras vidas algunos les ha sentido una pelotita redonda andar corriendo en un estadio el fútbol es su vida es su pasión es lo máximo aquí los cholo escuintles quedaron campeones les damos una felicitación otra vez para otros su vida es lo que les apasiona a lo mejor un arte a lo mejor su vida es este no sé cualquier cosa un vicio también puede ser la lo que rige la vida de más de alguno que es lo que rige nuestras vidas que cuál es nuestra pasión que es lo que queremos hacer cuál es nuestra finalidad pues a veces nos vamos perdiendo un poquito en lo que el mundo nos ofrece y dejamos de ser en esencia lo que somos hombres y mujeres creados con un propósito el propósito de conocer a dios algún día de vivir bien de ser felices y de inculcar a los que vayamos conociendo a través de nuestro testimonio y a los que tengamos en nuestra familia nuestros hijos a vivir de una manera diferente yo creo que el joven y el adolescente hoy en día está muy bombardeado por tantas cosas que recibe por tantas distractores que hay en el mundo que lo hacen ausentarse de de empezar a ver a su interior y de empezar a relacionarse con dios dios es algo en lo que muy pocos creen dios es algo pues que no se puede creer porque según la inteligencia humana nadie lo ha visto y uno se puede aferrar a que uno es súper dotado de con la inteligencia y si yo no lo he visto pues no creo nada más lo que palpe nada más lo que sienta nada más lo que vea pues no verdad entonces dios es de otra manera y es una relación profunda una relación una introspección dirían los psicólogos es ir adentro y empezar a relacionarnos con un ser supremo que ya lo he dicho en otras ocasiones pues es la ayuda a veces del alcohólico del del narcótico para dejar su vicio creer que hay un poder que es más grande que él que le va a ayudar a salir adelante pero pues bueno nosotros sabemos que las familias cristianas son aquellas familias que creen en ese dios que tienen una fe puesta en un dios que les puede ayudar a salir adelante y a vivir mejor yo pienso que hay dos tipos de fe y si me equivoco corríjanme están abiertos los teléfonos ya se los di ahorita se los repito hay dos tipos de fe hay una fe ciega totalmente es una fe porque se me inculcó porque se me dijo y porque eso tiene que ser no y los católicos somos muy dados a eso pero yo también creo que el catolicismo está despertando de una manera impresionante hay católicos muy preparados hay hay quienes son este empresarios hay gente muy preparada muy estudiada que sabe y reconoce que existe un dios que es el dios que le da la salud que es el dios que lo deja vivir que lo deja respirar porque a veces creemos también que podemos con nuestras propias fuerzas que todo lo que tenemos es por mérito propio pero pues la verdad es que no hacemos nada por despertar cada día por acostarnos y no sabemos si vamos a amanecer no hacemos nada es dios el que nos va regalando pues esa oportunidad no de reconocerle en un día más de vida hay quienes no creen eso y es muy respetable hay quienes se dicen ateos pues qué bueno porque dice la palabra de dios que fríos o calientes no entonces ellos deciden deciden ser fríos y pues adelante pero los que nos decimos que somos creyentes tenemos que vivir de una manera diferente es muy difícil a lo mejor vivir de una manera diferente a la de los demás es muy difícil proclamar que existe dios a veces puede ser vergonzoso donde estemos no en el trabajo en el parque en la 5 y 10 o donde andemos decir que existe dios decir que somos cristianos porque a veces queridos hermanos creemos que son cristianos nada más los protestantes no hermanos el cristiano es el que cree en cristo y el catolicismo tiene unos años unos añitos unos dos mil añitos nada más de antigüedad entonces no deje usted que le roben ese título cristiano es usted que me escucha cristiano es también aquel que no es católico también es cristiano pero el cristiano por excelencia es usted y soy yo somos los que los que seguimos a cristo todos somos cristianos entonces desde ahí ya nos vamos perdiendo y viene el trabajo y viene la fatiga y viene el cansancio y vienen las actividades y viene la infidelidad y viene el divorcio vienen muchas cosas y vienen los hijos y vienen los hijos con mi otra pareja y viene un mundo bien tremendo en el cual yo ya no tengo tiempo para poder platicar con los menores para poder y para poder enseñar a los hijos como lo hicieron con nosotros nuestra fe decíamos la semana pasada que a veces nos enseñaron una fe de pellizcos no una fe tradicional una fe de que tienes que ir a la iglesia porque tienes que ir y si no es pecado mortal y te vas al infierno pues déjeme decirle que si es pecado mortal faltará mis un domingo todavía hasta el día de hoy no cambian las cosas pero tiene que ir porque usted cree porque usted verdaderamente cree en eso y porque usted quiere ser una mejor persona y porque se reconoce que con sus propias fuerzas no puede que necesita algo más algo más necesita para poder salir victorioso en lo que se le va enfrentando en la vida que se encuentra en la vida uno cuando sale en la mañana de su trabajo a que se enfrenta a un mundo lleno de competencia a un mundo lleno de envidia a un mundo lleno de enfermedad a un mundo lleno de lujuria a un mundo lleno de libertinaje a ese mundo en el que vivimos sobre todo pues yo lo puedo asegurar aquí en tijuana donde yo vivo donde yo me desenvuelvo está lleno de todo eso entonces que necesito yo necesito creer que existe dios y necesito creer que yo creyendo en ese dios y dejándome guiar por ese dios yo puedo ser una persona diferente una persona diferente es una persona que cree y una persona que cree es una persona que lucha es una persona que se esfuerza y es una persona también que trata de enseñar a los que son sus hijos a los que son sus nietos a los que son sus vecinos a los que a lo que es su familia a vivir de una manera diferente lo he dicho lo repito y lo voy a volver a decir dios lo único que quiere es que tú y yo seamos felices pero que se nos note que vivimos felices que se nos note una sonrisa que se nos note que estamos contentos no podemos ir con una cara de chancla vieja digo yo por la vida y diciendo que creemos en dios no no podemos vivir amargados no podemos ser como doña carlota la que ponchaba 100 pelotas según según arjona no ahí en su canción la más religiosa era doña carlota y les ponchaba los balones a los pobres chamacos no podemos ser así tenemos que ser diferentes pero qué es lo que va a hacer que haya una diferencia en nuestra manera de ser en nuestra manera de vivir en nuestra manera de pensar nosotros mismos pues no nuestra inteligencia es mínima dicen los que saben de esto que usamos el 2 o el 3 por ciento de nuestra capacidad de intelectual o de coeficiente no desarrollamos todo pues imagínese usted entonces nos falta muchísimo no podemos creernos que todos lo sabemos no podemos creernos que nunca nos equivocamos que siempre tenemos la razón aunque en mi caso personal casi siempre es así verdad casi nunca me equivoco pues no claro que no no podemos este no podemos ser así necesitamos pensar que necesitamos a dios cómo está el mundo voltea a ver a tu alrededor cómo está el tu mundo es tu colonia tu mundo es tu cuadra tu mundo es tu barrio tu mundo es tu trabajo tu mundo es tu familia cómo está se vive bien hay todo lo mejor hay alegría hay alegría hay gozo hay esperanza hay luz hay algo así o no todo es sombrío todo es triste todo es gris a veces problemas embarazos vicios adicciones qué es lo que hay qué es lo que ves qué es lo que notas qué es lo que hace falta qué es lo que hace falta en una sociedad como eeuu tan fuerte tan poderosa tan rica en enseñanzas y los chamacos se vuelven locos jovencitos matando niños matando profesores matando a todo qué es lo que nos está dañando qué es lo que nos está afectando cómo estamos viviendo qué es lo que hemos perdido qué es lo que necesitamos qué es lo que debemos de cambiar por qué debemos de luchar por qué debemos de esforzarnos ahí se quedan esas preguntas en el aire y antes de irnos a corte vamos a mandar saludos a la señora Lilia González que nos habló desde Lomas Taurinas y pregunta qué hora es el rosario al ratito le respondemos porque es a las 5 de la tarde y no lo transmiten por el rayo ya me acordé bueno vamos a un corte y en un momento continuamos de todas las criaturas visibles sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador es la única criatura en la tierra a la que dios ha amado por sí misma después de este corte volvemos a dignidad del hombre el diú no sólo no es anticonceptivo sino que es abortivo favorece las enfermedades de inflamación pélvica la obstrucción de las trompas de falopio la esterilidad definitiva los sangrados constantes y por consecuencias anemias debilitamiento etcétera y en algunos casos hasta la muerte de la usuaria todos los esclavistas eran libres todos los abortistas nacieron qué ironía si me dejaron vivir yo elijo la vida legalizar el aborto reduce riesgos a las madres soluciona el problema social de la clandestinidad no lo parece ya que las cifras de aborto sólo en el df aumentan cada año igual que pasó en españa y en todos los países del mundo 2008 13 mil 400 abortos legales 2009 16 mil 475 abortos legales 2010 16 mil 945 abortos legales y 2011 20 mil 314 abortos legales cualquier solución así sea imperfecta es mejor que la muerte si me dejaron vivir yo elijo en la vida coinonía radio levantando la voz para evangelizar sólo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de dios para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad continuamos en dignidad del hombre continuamos queridos hermanos ya estamos aquí en este segundo bloque segundo segmento y no nos han hablado con excepción de nuestra hermana pero quiero mandarle un saludo a mi fan que me habló en el corte mi esposa que está escuchando por ahí ahí están mis hijos también les mando un saludo a javier y ayuden que siempre están al pendiente pues si no me llaman ellos pues quién verdad tienen que estar ahí nada cierto un saludo y un abrazo y un beso para cada uno de ellos muchas gracias por escuchar estamos hablando comentamos ahorita aquí con mis compañeros que les presentaré un poquito más tarde de que la cultura mexicana es más dada al a la rehabilitación decíamos más que a la prevención de todo esto que les estaba hablando ahorita vamos a darle un enfoque con con los menores con los que aprenden de los vicios de los viejos mucho se ha visto tengo por aquí en mi computadora pero no lo puedo proyectar y el audio no 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 trae audio más bien es pura música algo que se llama children see children's do do it lo que los hijos ven o lo que los chamacos ven es lo que los chamacos hacen y viene un vídeo donde viene una persona fumando y va una niña que va fumando va un joven tomándose un refresco y tira la lata en la calle y el niño va con su refresco tira la rata en la calle este está ahí una persona agrediendo a su esposa de aparecer su esposo en una cocina y le va a golpear y el niño también está levantando sus puños todo lo que hacemos nosotros lo que hacen ellos ya lo mejor dentro de nuestra comunidad dentro de nuestro barrio dentro de nuestra familia nuestra iglesia nosotros o algunos de nosotros estaremos en una lucha de ser mejores personas de ser diferentes como les decía en el primer corte pero siempre los chamacos se van a encontrar con gente mala y negativa y yo yo lo viví eso en mi en mi infancia yo de donde yo soy ahí de chihuahua yo me encontré con gente que llegaba y te ofrecía el cigarro que llegaba y te ofrecía la marihuana que llegaba y te ofrecía la cerveza cuando nosotros éramos adolescentes que llegaba y te ofrecía los inhalantes no o lo que no hubiera por ahí este alguna droga alguna sustancia y estaba a la orden del día mis papás pues a lo mejor no son malas personas no 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 eran malas personas pero las personas que yo iba encontrando cuando no estaba en casa en la escuela o los amigos traían algo muy marcado de dónde aprendieron de dónde aprende uno a agarrar un cigarro y fumar pues ve que el adulto lo hace o ve que los demás lo hacen y cuando no hay una una cultura que te diga eso está mal eso no lo debes de hacer eso te va a ocasionar un daño y todo pues no verdad y aparte pues yo siempre lo he dicho el pecado pues es bien atractivo y bien agradable te resulta muy placentero a lo mejor el el equivocarte y hacer alguna cosa que no está bien y que daña tu organismo no en este caso vamos a hablar del cigarro el cigarro te destruye los pulmones te da cáncer este te tienen que abrir la garganta para que hables a través de una cosa por ahí te produce muchas cosas y sin embargo la gente sigue fumando le suben el precio al cigarro le ponen ahí unas leyendas de personas que tienen cáncer que hace daño si estás embarazada y fumas y cosas de esas y a la gente no le importa absolutamente nada no creo que baje el consumo del tabaco al contrario se incrementa el de tabaco de men de menor calidad no tal vez pero bueno entonces el detalle no es eso y fíjate aquí lo interesante está y lo bendito sea dios que los medios de comunicación tienen la libertad expresión pues el gobierno es en un sentido es tonto en lo que hace no con formular leyes que no que no que no ayudan a eliminar un problema realmente pero bueno ese ya esa harina de otro costal vamos a dejar los del gobierno en paz que si no nos censuran en la casa queridos hermanos en la casa es donde está la prevención primera o la prevención primaria póngale usted como quiera a veces creemos los católicos somos muy dados a esto a creer que mandar a nuestros hijos al catecismo y los van a convertir en santos son unos tremendos diablillos y perdónenme la expresión son tremendos porque hay niños que son tremendos hay niños que son vagos hay niños que son un desgarriate esa es la verdad y cuando son así los mandan al catecismo las mamás o las abuelas con una esperanza que déjenme decirles que no les va a resultado esa esperanza de que las catequistas los van a convertir en los mejores chamacos ese es un error nunca va a pasar eso tal vez el chamaco ver la onda esperemos en dios que así sea pero no en la casa es donde se da esa educación en el hogar porque porque si usted está esperanzado en que en a que en el catecismo le van a cambiar a sus hijos o en la primaria o en la secundaria está equivocado la cultura de verdaderos valores va en contra de lo que ofrece ahora la educación académica lo digo y lo sostengo libros y clases de educación sexual donde se promueve tener una sexualidad abierta que puede llevar a un embarazo no deseado y es la realidad no con que le regales dos condones a un chamaquito una chamaquita le estás enseñando lo que es la vida no sean tontos cuando cuando uno que está con la hormona todo lo que da se va a poder contener de si no traigo un preservativo no no hago lo que voy a hacer es cuando se convierte uno en animal deja uno de razonar y se basa en el instinto entonces está alterado el organismo no puedes detener nada de eso entonces les digo en el hogar es donde se tienen que aprender y donde se maman esos valores verdaderos ni ya ni siquiera en la escuela es más me atrevo a decirlo hay muchos maestros y lo he dicho en otras ocasiones hay muchos maestros que no tienen la vocación de ser maestros desgraciadamente hay muchos que sí y un respeto para todos ellos y ánimo y sigan adelante pero hay muchos que no entonces no estemos esperanzados en que los de afuera van a convertir a nuestros hijos y les van a enseñar las cosas buenas todo lo contrario todo lo contrario se van a encontrar con cosas bien tremendas se van a encontrar con maestros que fuman que se salen de su salón y se fuman un cigarro y yo creo que hay muchos muchísimos no entonces no podemos esperar eso de que de que tengan un buen ejemplo en los demás se van a encontrar con alguien que está bien alcoholizado con alguien que está bien drogado yendo de la escuela a la casa o con los vecinos o en el hogar mismo y ahora como vienen las fiestas de sembrinas el ponchecito con piquete y todo aquello pues tenga usted mucho cuidado de no ser mal testimonio ante los demás verdad acuérdese que todo lo que hay en la tierra es para que gocemos y disfrutemos y dios lo puso ahí nada es malo nada es malo en un sentido pero cuando uno abusa de algo lo convierte en un vicio y entonces es algo malo si es una droga si es mala entonces nada más las drogas que nos prescribe el doctor algún analgésico o algo con toda confianza pero lo demás pues es algo que altera su manera de pensar y su manera de coordinar su organismo no pero lo demás todo es bueno todo está para que nosotros disfrutemos un momento agradable un momento familiar un momento con los amigos con las amistades muy bien pero el momento que nos excedemos es cuando se hace un cochino vicio y pues nos puede llevar a perdernos no porque ha sido causa de muchas tragedias de separaciones de infidelidades de golpes de maltratos y de todo lo demás que a lo mejor usted ya sabe y si no sabe pues es que no ha vivido pero yo se lo digo así es entonces retomando no esperemos a que los demás eduquen a nuestros hijos hay que educarlos nosotros y si tienes nietos pues échale ganas con tus nietos si eres una persona grande una persona que que ya se pasó ese tiempo a lo mejor de corregir a los hijos pues bueno pero te van quedando los nietos que casi siempre se los llevan a los papás ahora para que los medio eduquen no imagínate nada más pues bueno así están las cosas así está el mundo que tenemos que hacer volver al primer amor volver a dios el modelo de ser buenos papás es dios él quiso instituir una familia quiso que la familia fuera santa desgraciadamente desde el inicio podemos en la historia que es una historia de de adán y de eva pues no le hacen caso quieren vivir por sí mismos quieren ser como dioses etcétera etcétera ya conoces la historia comen del fruto prohibido son engañados por satanás pero a partir de entonces de la vida cambia no ahora es algo que tenemos que ganarnos el vivir esa vida eterna al lado de dios donde nos está esperando con los brazos abiertos sí pero lo que tenemos que hacer nosotros pues es vivir bien es vivir diferente es echarle ganas no puedo estar confiado en que dios va a tener misericordia a mí y pues también el creer en esto es muy importante el creer que hay una vida eterna en la cual pues yo voy a entrar si lo merezco dicen unos por ahí que no no es por mérito propio que no es por obras que ya fuimos comprados por la sangre preciosa de jesús claro que sí claro que sí pero por ahí nos dirá el libro de santiago que una fe sin obras es una fe muerta entonces también tenemos que poner de nuestra parte pues para ser buenos no no puedo ir por la vida asesinando matando drogando secuestrando y decir pues ya tengo mi salvación comprada por la sangre de jesús pues no claro que no tengo que ser una persona diferente y dice la palabra de dios también el que robaba que ya no robe el que hacía esto que ya no lo haga cambiar de actitud dice romanos 12 2 cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir entonces inculcando esto a nuestros hijos inculcando esto y viviéndolo y si eres maestro aplícalo tienes la oportunidad de enseñar a otros que no son de tu sangre y eso tiene un valor a lo mejor mayor hay que hacerlo hay que hacer lo que nos corresponde hay que trabajar en lo que podamos por cambiar nuestro entorno por cambiar nuestro tijuana por cambiar nuestro nuestro lugar donde vivimos no aquí hay un programa a nivel nacional con con sedesol que dice quiero mi camino verde no porque aquí estamos en camino verde que mucha gente tiene miedo a venir a camino verde y no saben lo maravilloso que es aquí no le pide nada a otra colonia de esas que se ponen mientras cuando llueve verdad pero no pues se vive absolutamente bien y ya de esto vamos a estar hablando en este siguiente corte que viene queridos hermanos con esto los dejo vamos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir vamos a dejar de pensar que el mundo va a solucionar nuestros problemas tenemos que solucionarlos nosotros si tienes una persona en adicciones si tienes una persona que está sufriendo ve al primer amor que es dios pídele fortaleza pero lo más grande pídele que te ilumine para saber qué es lo que tienes que hacer qué es lo que tienes que cambiar vamos a ir un breve corte y en un momento continuamos de todas las criaturas visibles sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador es la única criatura en la tierra a la que dios ha amado por sí misma después de este corte volvemos a dignidad del la voz del arzobispo metropolitano don rafael romo muñoz en coinonía radio atiende la llamada del buen pastor todos los lunes de 8 a 9 de la noche él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las 6 de la tarde en radio 14 20 am y por internet en triple w punto tj católico punto com pasos un camino a una relación más profunda con jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva pasos el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción en esta estación conduce el padre jaime de la es te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso paso a paso paso a paso paso a paso solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de dios para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad continuamos en dignidad del hombre ya continuamos queridos hermanos que rápido se van los anuncios no dejan platicar aquí tomarse un café ni nada qué barbaridad pero bueno pues así es el tiempo no se regresa y por eso debemos de aprovechar al máximo cada momento recuerden que estamos aquí en la 14 20 am coinonia radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y por aquí vamos a leer unos saluditos de maría jesús sánchez de la colonia mérida hermanita muchas gracias por sus saludos por hablarnos por ahí nos estaremos viendo cuando usted nos llame ya sabe y también nos habló nuestra hermana angelita rangel del teco pido oración por toda la familia rangel en especial para sus ocho hijos que los escucha en el teco claro que sí hermanita angelita y vamos a pedir también por emanuel para que siga ahí en el seminario es una hermana que es de la comunidad que vive en el teco y que no vino a la posada de la que se perdió los dulces las piñatas la no 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 olvides los tamales el champurrado los frijolitos hoy ahí la dejamos de ese tamaño gracias por sus saludos dios les bendiga y qué bueno que están ahí al pendiente de nosotros bueno pues les decía que tengo un par de invitados que ya están aquí desesperados por por salir al aire este son unos compañeros de este yo soy parte de de un grupito de que se llaman ya ellos van a dar el nombre este estamos ahí empezando a trabajar precisamente en contra de adicciones de cosas así pero pues lo vamos a ir aquí desglosando un poquito los voy a dejar que se presenten en este momento tengo dos compañeros aquí son suyos los micrófonos compañeros adelante su nombre dirección teléfono número de cuenta bancaria y todo es muy importante buenas noches javier antes que todo muchas gracias por la invitación que nos haces en este programa la dignidad del hombre aquí por coinomía radio por la 1420 muy agradecido de que nos des este espacio para poder transmitirle a la comunidad pues las inquietudes y sobre lo que estamos trabajando mi nombre es apolonio rodríguez y yo vivo desde hace 28 años en la colonia camino verde ándale vecino bienvenido a polonio por aquí nos acompaña también buenas noches a todos igual agradeciéndote javier la invitación y mandando un saludo pues a todo a toda tu audiencia mi nombre es miguel cambonsa y soy el coordinador de en la ciudad de tijuana del proyecto red de coaliciones comunitarias en méxico muy bien miguel cambonsa cambonsa y ese apellido de dónde es mí ese viene del laos del laos fíjate nada órale del otro lado del mundo del lado que queda exactamente de aquellos lados verdad muy bien pues este coordinador aquí a nivel a nivel a nivel tijuana de la red de coaliciones comunitarias y por lo que es miembro aparte este vecino aquí conoce muy bien la problemática de lo que vamos a estar tratando de hablar que son las redes de coaliciones comunitarias como nacen de dónde vienen lo que aquí para que la gente que nos escucha vaya entendiendo un poquito si a ver de hecho este es un es un proyecto que entra méxico por parte del departamento de estado de los estados unidos y de las embajadas está coordinado por diferentes instituciones cada una con con este tareas específicas por un lado está la universidad de texas que se encarga de lo que es la evaluación del proyecto porque está siendo evaluado o sea no es nada más un proyecto que vamos a ver qué tal nos va sino que vamos a ver vamos a asegurarnos de que de que se den todas las herramientas para que tenga el éxito también por otra parte está la la lo que es la metodología de qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer y ahí es donde entra las coaliciones las coaliciones comunitarias antidrogas de norteamérica es por sus siglas en inglés es catca ellos se encargan básicamente lo que es el la capacitación si vienen te dicen como y todo y y en sí los que están coordinando el proyecto aquí en méxico pues son dos instituciones desde el paso texas en eeuu lo que es alliance border of color of border collaboratives perdón por mi inglés ahí y de por la parte de méxico el programa compañeros asociación civil y ellos son en realidad los que coordinan toda esta parte yo soy el coordinador pues aquí local de la de lo que es tijuana porque el proyecto se está llevando a cabo en tres en tres ciudades fronterizas lo que es ciudad juárez nogales y tijuana y de cada ciudad son tres coaliciones que se desarrollaron en en tres colonias específicas aquí no 99 coaliciones nueve coaliciones en méxico iniciando no iniciando en en esto que llamas lo la metodología el cómo que se va a hacer cómo se va a hacer todo esto no es cuánto tiempo hay o hay una más más vieja por así decirle que la otra o pues de hecho empieza empieza así como en hola casi todo empieza en desde juárez y luego de ahí se pasa nogales y al final llega aquí a tijuana este nos llega ya un poquito más experimentada ya con experiencia y lo que se encarga básicamente aquí pues es es la prevención 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 en el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas como son el tabaco el alcohol de lo que hablabas hace un momento no y también lo que son otras drogas ya de ella te que es muy importante lo que mencionas para para nuestro público drogas lícitas e ilícitas porque drogas ilícitas como aquí les podemos mencionar el marihuana cristal cocaína cosas que son penadas o que son delito federal pero hay drogas lícitas hay drogas porque no todo es eso porque creemos que las drogas este son todo lo que usan como ciertos grupos o ciertas personas pues no el tabaco también tiene un impacto bien tremendo el alcohol y algunas otras cosas no no pues qué bien qué bien este es muy interesante esto de la red de coaliciones comunitarias y aquí es donde yo creo que que entra entra un poquito polo y polo yo yo tendría una pregunta a ver cómo te la fórmulo es una red de coaliciones comunitarias explícale a la gente cómo trabaja esto ya sabemos que hay una coordinación que viene de ciudad juárez y del paso y también entendemos que hay tres tres ciudades cada ciudad con tres grupos pero tú eres miembro de un grupo aquí en la coalición que yo también soy miembro en la coalición camino verde como cómo se involucra la comunidad por lo como tú te has este enrolado en este movimiento bueno pues con relación a lo que dice aquí el compañero miguel bueno nosotros nos fuimos involucrando aquí en en camino verde como grupo coalicionario todos somos miembros de la comunidad y nos ha parecido muy bien el el proyecto que ellos traen ya que lo están haciendo también en la colonia 10 de mayo en la colonia sánchez tabuada y aquí en camino verde y la verdad que me siento afortunado porque me vaya me 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 invitaron a participar y lo estamos haciendo con varios de la colonia ya ya hicimos algún trabajo en precisamente en la colonia camino verde en una escuela que se llama escuela primaria lázaro cárdenas del río en la calle francisco y madero ahí ya hicimos el primer trabajo en donde hicimos una una encuesta lo hicimos alrededor de 60 y tantas encuestas y ya nos arrojaron los resultados hicimos una pequeña campaña de limpieza nos están apoyando varias personas de digamos como los sectores verdad están ustedes que nos están apoyando mucho el sector religioso está el sector educativo están los los deportistas los padres de familia y así varias instituciones nos están apoyando como los ongs las mismas autoridades y de esa manera es como estamos trabajando en en la comunidad para poder apoyar y contribuir con un granito de arena para poder evitar que los jóvenes sobre todo los niños caigan en esas terribles garras como es la droga la drogadicción nosotros estamos enfocados en lo que es la prevención pues qué bueno y me parece a mí muy muy bueno ya lo mencionaba yo ahorita que de la familia aparte de todo pero desgraciadamente se nos ha salido de las manos o hay familias descompuestas o hay muchos jovencitos niños y adolescentes que ni siquiera viven ya en un dentro de una familia no se le puede ni siquiera llamar hogar no reciben atención y pues qué bueno que hay este tipo de movimientos que como dices que tiene todos los sectores de la de la comunidad verdad el religioso el empresarial también el lavarrotes el el doctor porque también hay quienes están del lado de la medicina verdad fíjense me parece algo muy interesante y con esto a ver si logramos este aterrizarlo antes de irnos a corte esto se llama coinonía radio nace originalmente por una comunidad de la que soy parte que se llama comunidad coinonía y todos preguntan el nombre de la coinonía y ahorita se me hace muy interesante porque coinonía básicamente es comunión es comunidad es un es una palabra griega que eso significa pero va mucho más allá es que los dones los talentos que cada uno tiene los aplique en el bien de los demás y esto viene un poquito a hacer lo de las coaliciones cuando se van agrupando diferentes elementos de la comunidad para que para un fin prevenir una una adicción no me pareció muy interesante ahorita que estás platicando dije pues esto es coinonía también en un sentido no fíjense que tenemos una llamada nada más que no no tiene nombre pregunta si tenemos algún contacto con algún centro de rehabilitación seguramente es alguien que trae problemitas porque al oír el programa llama para saber si se le puede ayudar ni de querido hermano o hermana aquí a cinco minutos no a tres minutos de aquí donde estamos hay un centro de rehabilitación para mujeres que en su mayoría son adolescentes y jovencitas este se llama guerreros anónimos creo pero si hay hay bastantes centros de rehabilitación no tenemos un contacto directo al menos nosotros a no ser que si si de hecho hay unas personas que que son parte de la coalición aquí en sánchez abuada y son partes de acirado así es cierto si si hay este entonces si gusta llamarnos para darnos un número al que le podemos llamar ahorita al terminar el programa de aquí le puede hablar miguel tiene toda la razón ya recordé están también aquí en la en la coalición sánchez abuada y podemos hacer por ahí algún enlace pero si tiene alguna duda alguna pregunta pues vuélvanos a llamar por favor no tenemos más datos para que nos los deje y lo manejamos totalmente anónimo fuera del aire háblenos con toda confianza vamos a ir un breve corte que porque ya se nos pasó el tiempo y en un momento continuamos de todas las criaturas visibles sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador es la única criatura en la tierra a la que dios ha amado por sí misma después de este corte volvemos a dignidad del hombre mori plus del árbol de la moringa salud para tu cuerpo y mente 100% natural y 100% orgánico el árbol de la moringa según el departamento de agricultura de los estados unidos contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas antiinflamatorio analgésico antiasmático antianemia activador del metabolismo purificador protector del hígado antihipertensivo promueve el crecimiento del pelo hidrata moviliza los líquidos del cuerpo fortalece músculos y huesos además de mejorar la alerta mental la memoria y la capacidad de aprendizaje mori plus de venta en coinonía radio infórmate al 6 22 89 62 mori plus del árbol de la moringa salud para tu cuerpo y mente escucha coinonía radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet triple w punto t j católico punto com coinonía radio 14 20 a m 14 20 a m hola amigos yo soy jon carlo y quiero invitarte a que sigas escuchando coinonía radio la radio que te acerca a dios solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de dios para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad continuamos en dignidad del hombre ya estamos aquí queridos hermanos estamos ansiosos porque nos detengan el tiempo pero ya sabemos que entra la obra nacional ahorita desgraciadamente pues bueno que es más importante la obra nacional o nosotros pues la obra nacional muy bien fíjense que este queremos compartirles algo esta semana tuvimos un evento aquí en camino verde y lo voy a hacer así lo voy a lo voy a resaltar camino verde donde está la parroquia nuestra señora de la encarnación donde están nuestras instalaciones aquí en esta colonia donde estamos nosotros lo que ustedes conocen como coinonía radio esta colonia que muchos tienen miedo venir cuando tenemos eventos hay mucha gente que no quiere venir para acá ven del periférico para acá y se asustan bien para que creen que es de aquel lado no hay muchas cosas buenas y precisamente de eso quisiera que nos compartieran qué pasó esta semana queridos compañeros hermanos bueno pues esta semana se llevó a cabo el evento de la toma de protesta de los miembros de la coalición y estuvo muy muy bien aunque estuvo lloviendo pero salimos adelante se tenía contemplado que se llevara a cabo en la escuela lázaro cárdenas del río en la primaria de esta colonia pero por la situación de la lluvia nos tuvimos que mover al centro comunitario de camino verde y estuvimos ahí muy 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 a gusto muy contentos todos y se llevó a cabo tal tal evento muy 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 bonito así que pues estamos invitando a todas las personas que tengan el deseo de contribuir a la comunidad pues los invitamos para que se sumen y pues yo creo que aquí les pueden dar información en esta estación aquí claro que sí puedes mencionar los yo pienso los los lugares donde donde hay estos grupos la colonia 10 de mayo que es una colonia muy golpeada sánchez tabuada que también es muy extensa y tiene mucha problemática y aquí camino verde no se escucha gente aquí a camino verde a dónde pueden acudir este ahorita les podemos decir qué día hay reunión de qué se trata esto un poquito más de lo que se trata es trabajar obviamente que no no tenemos ni el tiempo ni el espacio para hablar de todo de todo lo que es esto pero así a grandes rasgos que le podemos decir a la comunidad para que se interese en ser parte de una coalición bueno la coalición está formada por gente de la comunidad si aquí ellos no reciben ningún tipo de sueldo o algún digamos beneficio en especie no ellos lo hacen por una habilidad que debe de tener un coalicional y yo le amo habilidad a lo mejor no lo es pero el poderse apasionar por su comunidad si el querer esa mejora por su comunidad decía por ahí la madre teresa y va un poquito con lo que decías javier de este que el que el si quieres realizar el si quieres cambiar el mundo empieza por tu familia sí pero pues obviamente nuestros hijos salen si salen a la comunidad salen a la calle van a la escuela y no los podemos tener encerrados entonces también decía por ahí otro otro otra frase que se necesita de una tribu o una comunidad para poder crear una a un joven claro entonces aquí estamos atacando lo que es un sector muy importante si un sector que es capaz de crear el cambio a nivel ahora sí que global si lo que es la comunidad si porque estamos hablando de grupos de familias si una comunidad de grupos de familias y yo y ese es el ahora sí que el sector clave hace poquito vino un ex funcionario de colombia aquí a tijuana y habló precisamente de eso de que la comunidad es ahí es donde está la clave del cambio queremos crear ese mundo mejor para nuestros hijos ese mundo libre de drogas si libre de de adicciones de peligros el trabajo está en la comunidad muy bien pues es para mí es muy interesante y es lo que me me llama la atención a ser miembro no que yo puedo hacer algo desde mi realidad desde mi trabajo desde mi personas de mi familia y me interesa a mí me interesa que los chicos no se droguen que los chicos no fumen que los chicos no no se alcoholicen no entonces yo tengo que hacer algo más no porque porque sabemos que hay muchos grupos hay un grupo de esto hay un grupo del otro pero vemos los toros desde la barrera como decimos aquí en méxico no pues la invitación sería a a formar parte de como como dice miguel son personas que no reciben un sueldo que lo hacen porque quieren mejorar su entorno entonces si usted que nos escucha quiere también ser parte de esto adelante bienvenido es algo en lo que va a buscar prepararse de alguna manera para poder ayudar más adelante a otras personas no vemos aquí la realidad como como ha sido por los 28 años dices viviendo ya en camino en residencia yo le digo residencia al camino verde para que no se asusten la gente así es desde ese tiempo y pues que no hemos vivido en esta en esta comunidad y pues por eso yo estoy muy entusiasmado muy interesado en seguir participando y hasta les voy a presumir mi diploma como miembro de la coalición comunitaria de camino verde y estamos nosotros en lo que es la prevención al consumo de el tabaco menores de edad que no es un diploma es una constancia una constancia una constancia es una constancia muy importante ya que nos 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 dan la la camiseta ahora sí que ponte la verde de coaliciones comunitarias así es pues es una gran satisfacción no es una gran satisfacción ser parte de de algo yo lo veo cuando he asistido de alguna reunión por ahí mucho entusiasmo mucho entusiasmo mucha mucha alegría muchas ganas de hacer algo de trabajar y es algo para mí es edificante y a la vez es sorprendente no a lo mejor es algo que yo en un momento no me imaginé pues yo yo vivo dentro de la iglesia yo vivo toda mi vida gira en torno a la comunidad coinonía coinonía radio y nada más este mi familia está muy metida en esto bendito sea dios entonces difícilmente a veces ves fuera fuera de esta realidad este que haya un grupo así y fíjense la palabra que usé en mucho entusiasmo y entusiasmo la etimología es lleno de dios en teos dios asmos lleno de cuando uno dice ah está muy entusiasmado realmente está lleno de dios porque porque de una buena manera o de una actitud que nace del corazón quiere hacer algo productivo y provechoso a veces para los demás pues qué bueno pues felicidades ánimo y adelante hoy te van a recibir cientos de llamadas algún número que se pueda dar si alguien quiere una información más precisa yo creo que te dejaríamos los datos de contacto aquí muy bien y este ya si alguien nos quiere contactar se puede puede llamar contigo pero si les daría el correo correo electrónico es miguel k arroba coaliciones punto org ok muy bien a ese correo usted puede escribir y pedir información miguel k arroba coaliciones punto org punto org también y después puede puede llamar mi correo es sabi moriel con x sabi moriel arroba hotmail punto com también ahí me puede escribir y luego pues si si no se lo aprendió o no tuvo en qué anotar después puede llamarnos o si gusta en la próxima semana en cuando estemos otra vez en este programa con mucho gusto se los también tenemos la página de facebook es coaliciones comunitarias tijuana coaliciones comunitarias tijuana que lo vamos a pueden mandar algún tipo de mensaje ahí pueden ver fotos de las actividades que se hacen si las diferentes actividades no si así es muy bien no pues qué bueno qué bueno este que qué bueno que vinieron pero todavía nos queda tiempo no tenemos tiempo algo más que gusten agregar algo más que le quieren hacer saber a la comunidad que no se escucha verdad sí bueno pues yo yo estoy muy muy entusiasmado vuelvo a decírselos y me gustaría que muchos de la comunidad sobre todo los de camino verde que se sumaran a este a este esfuerzo que estamos haciendo ya que es una una acción muy muy noble para poder rescatar sobre todo a los a los niños y ayudarles a salir adelante nosotros como adultos tenemos esa obligación moral de poder impulsarlos en diferentes áreas ya sean en la cultura en las bellas artes ya hay lugares aquí en camino verde como el centro comunitario están los espacios deportivos hay hay muchos muchos lugares donde podemos distraernos y salir adelante en en bien por en pose de 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 toda nuestra comunidad de camino verde que futuro vamos a tener si no trabajamos ahora verdad imaginémonos nada más que futuro si no nos ponemos las pilas y empezamos a cambiar a mejorar a luchar a hacer ser algo ser algo diferente no muy bien no pues qué bueno que nos estuvieron acompañando muchas gracias por esta información muchas gracias por la invitación también es con la invitación a todo el público esperemos que no sea la la primera y la última vez luego nos ponemos de acuerdo verdad para para seguir hablando un poquito más de esto porque pues es mucho mucho así luego también no lo asimilan nuestro radio escucha entonces hay que darles de poquito en poquito pues que bueno bienvenidos un este y aquí tienen su casa ya saben este a nombre del padre jeff que siempre le he dicho padre este viene un grupo de personas pueden usar las las instalaciones alguna reunión o algo este ya saben aquí siempre está abierto verdad para cuando es algo en beneficio de la comunidad bienvenidos gracias muchas gracias por su atención y buenas noches ahí está pues buenas noches también y buenas noches a todos ya se nos va terminando este programa agradecerles a todos ustedes que nos han escuchado agradecer también a los que nos llamaron y a los que no nos llamaron también muchas gracias por escucharnos sigan promoviendo esta estación que busca que busca cambiar cambiar el entorno cambiarlo con dios porque sólo así va a ser posible dios nos bendiga a todos muy buenas noches nos vemos la próxima semana en este su programa la dignidad del hombre dios les bendice el hombre ayudado por la gracia y usando bien su libertad puede identificar su voluntad con la voluntad de dios pues lo que dios quiere es siempre lo mejor para el hombre no te pierdas nuestra siguiente emisión dignidad del hombre para que podamos reforzar nuestra amistad con dios para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de dios contamos contigo en el siguiente programa dignidad del hombre hasta la próxima semana